Por ejemplo, esto de José Ramón, a ver, las pruebas, y a la fiscalía, y soy juarista, le fueron a decir que un yerno, que no es Santa Cecilia, que era un yerno que tenía, que lo quería mucho, porque era de origen cubano, sino otro, o un familiar, había sobajado, había actuado con prepotencia y le fueron a decir al presidente Juárez y la respuesta fue ¿y qué espera para hacer justicia? Ser quien sea, sea quien sea. Entonces, el Orede Mola, ¿con qué autoridad moral? Lo repito, periodista, porque le tengo que decir así.